La planta de transmisión eléctrica central ubicada en Managua está lista para entrar en operación en los próximos meses, informó el Banco Centroamericano de Integración Económica en su sitio web. Según el organismo, la nueva subestación generará impacto positivo en la productividad de negocios, empresas, universidades, hospitales y sitios públicos, beneficiando de esta manera a 142.987 personas que habitan y circulan en la zona céntrica de la capital. Dante Mossi, presidente ejecutivo del VECIE, dijo sentirse contento con la entrada en operación de la planta eléctrica que garantizaría un suministro eléctrico eficiente, confiable y seguro. En Nicaragua, actualmente, respaldamos seis importantes programas dirigidos a incrementar la cobertura eléctrica en las zonas lejanas y en la transformación de la matriz energética con recursos renovables, beneficiando a más de cuatro millones de nicaragüenses, agregomossi. Apuntó que esta obra tendrá una capacidad inicial de transformación entre 30 y 40 megavoltamperios, permitiendo, en caso de emergencia, realizar transferencias de carga. Además, cuenta con una línea de transmisión para un kilómetro de 138 kilovoltios para formar parte del sistema interconectado nacional. Un dato a destacar es que la central posee equipos modernos y tecnológicos que incluyen un transformador de potencia, tres bahías para conexión de circuitos y tableros de control y medición, telemonitoreo y telegestión de datos, conocidos en el mercado internacional como SCADA. El proyecto es ejecutado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica en Atrel. Tiene un avance físico del 100% y se encuentra en la etapa de cierre administrativo. Para su ejecución, el BESIE destinó un financiamiento de 6.7 millones de dólares. Asimismo, durante el desarrollo de las obras, se generaron 30 puestos de trabajo y a partir de la entrada en operación, siete personas contarán con empleos fijos. Marcos Medina, Noticias 12.